En este video vamos a estudiar las diferentes construcciones que pueden modificar al núcleo del sujeto. Como vimos, el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo o un pronombre que concuerda en persona y número con el verbo principal. Por ejemplo, ella lee, en donde ambos están en tercera persona y en singular. Sin embargo, muchas veces ocurre que el núcleo del sujeto no se encuentra solo, sino que está acompañado de otras palabras que lo modifican de alguna manera. A estos modificadores los llamamos modificador directo, modificador indirecto y aposición. Un modificador directo está conformado por un determinativo. Por ejemplo, este, esta, el, la, un, una, etc. O un adjetivo, por ejemplo, lindo, alta, hermoso, interesante, etc. Se llama modificador directo porque está directamente al lado del núcleo del sujeto, sin ninguna palabra en el medio. Por ejemplo, veamos la siguiente oración. Como dijimos, el núcleo del sujeto tiene que ser un sustantivo o un pronombre. En esta oración no hay un pronombre y el único sustantivo es profesor, por lo que profesor es el núcleo del sujeto. Al lado del núcleo del sujeto, que es profesor, tenemos el determinativo él. Como dijimos, los determinativos funcionan como modificadores directos del núcleo del sujeto, ya que se encuentran inmediatamente al lado, sin palabras en el medio. En la oración, la alumna responsable estudia. Estudia es el núcleo del predicado, ya que es el único verbo conjugado. La alumna responsable es el sujeto, ya que responde a la pregunta ¿Quién estudia? Alumna es el núcleo del sujeto, ya que es el único sustantivo. La es un determinativo que funciona como modificador directo, ya que está al lado del núcleo del sujeto. La palabra responsable también es un modificador directo, ya que es un adjetivo que sirve para modificar o describir la palabra alumna, y es directo porque se encuentra al lado, sin palabras de por medio. El modificador indirecto, en cambio, es un tipo de modificador que se une al núcleo del sujeto con una palabra de por medio. Esta palabra es una preposición, por ejemplo, a, ante, bajo, con, contra, de, etc. Se llama indirecto porque no está al lado del sujeto, sino que una preposición lo separa. Otro nombre de los modificadores indirectos es modificadores con preposición. Por ejemplo, en la oración El profesor de historia lee, el núcleo del verbo es lee, ya que es el único verbo conjugado. El sujeto es el profesor de historia, ya que responde a la pregunta ¿Quién lee? Profesor es el núcleo del sujeto, ya que es el único sustantivo. El es un modificador directo, ya que es un determinativo que está directamente al lado del núcleo. Y de historia es un modificador indirecto, ya que la palabra historia no está directamente al lado de profesor, sino que la preposición de se encuentra en el medio de ambas palabras. En la oración La mamá de Juan canta, canta es el núcleo del predicado, ya que es el único verbo conjugado. La mamá de Juan es el sujeto, ya que responde a la pregunta ¿Quién canta? Mamá es el núcleo del sujeto, ya que es el único sustantivo. La es un modificador directo, ya que es un determinativo que está al lado del núcleo. Y de Juan es un modificador indirecto, ya que la palabra Juan no está al lado de mamá, sino que la preposición de está en el medio. Las aposiciones son construcciones de palabras que modifican el núcleo del sujeto y son intercambiables con él. El sujeto puede ser una aposición y la aposición puede ser un sujeto. Las aposiciones se escriben siempre entre comas. Por ejemplo, en la oración Matías, el niño de ojos azules, duerme. Duerme es el núcleo del predicado, ya que es el único verbo conjugado. Para encontrar el sujeto, me tengo que hacer la pregunta ¿Quién duerme? Y la respuesta es Matías, el niño de ojos azules. Matías es el núcleo del sujeto y el niño de ojos azules es una aposición porque modifica a Matías y porque se escribe entre comas. El sujeto y el apósito son intercambiables. Es lo mismo decir Matías, el niño de ojos azules, duerme que decir el niño de ojos azules, Matías, duerme.